Esta semana salió un producto bien interesante por parte de PlayStation, la raza K de Sony acaba de sacar un accesorio oficial exclusivamente para el iPhone que se llama Backbone y esto es convertir tu iPhone en un control de PlayStation para poder disfrutar juegos de PlayStation 5 a través de PS Remote Play Entonces tú puedes jugar tus videojuegos de PlayStation a través de la internet, igual y con un poquito de latencia, pero ya con un control en este adaptador oficial para el iPhone A mí me encantó ver esta noticia porque significa que se están tomando un poquito más en serio el gaming en el iPhone Y aparte el producto en sí me agradó muchísimo, o sea tiene todos los botones que esperarías de un control, dos joysticks, tiene tu X, círculo, triángulo, cuadro Del otro lado tenemos el D-Pad, un botón de captura de pantallas, opciones y acá tenemos menú y otras cosas Y está sencillo y fácil, intuitivo, es de esos productos que yo veo y es de que güey, bien hecho Sí, la neta sí La neta, o sea tiene ahí su puerto de audífono también para conectarlo directamente Porque cuando tú pones un adaptador en el iPhone obviamente estás bloqueando el puerto de Lightning Y desde hace muchos años los iPhones ya no tienen puertos de audífonos para empezar Pero estás bloqueando el único puerto del teléfono, entonces el hecho de que hayan agregado un puerto acá de audífono está cool Y luego del otro lado tenemos un puerto de Lightning para poder cargar Entonces tienes Pass-Through Charging para poder cargar el dispositivo mientras sigues jugando Que ese también es otro problema, si estás usando el puerto pues no lo puedes cargar Entonces se me hizo genio este producto, me gustó muchísimo El Backbone desafortunadamente Pues es para PlayStation, yo no sé si funcione con otras cosas ¿Leíste la nota o no? Pues mira, yo lo que más me clavé fue el precio Ah, 100 dólares, se te hizo caro Sí, se me hizo un poco caro, ¿no? Sí está carito O sea, no sé Digo, la verdad nunca he usado Creo que se puede ya jugar así el PlayStation a través del... Sí Pero obviamente sin control porque pues acaba de salir, pero... Y funciona igual, yo nunca lo he probado Sí, Remote Play es una aplicación, este... Funciona mucho mejor si estás en un LAN, o sea, si estás tipo... En el mismo Wi-Fi Ajá, en el mismo Wi-Fi O sea, si tienes el PlayStation, no sé, en el cuarto de abajo Y tú estás en tu cuarto, te conectas y puedes jugar ahí a través de Remote Play Xbox tiene algo muy similar Este... Lo que estoy leyendo aquí abajo es que dice que el control es compatible con todos los iPhones Si bien un adaptador especial para 13 Pro y 13 Pro Max Los usuarios simplemente ponen el teléfono y ya pueden empezar a jugar juegos de PlayStation Ah, dice también O sea, sí puedes usar el control para otras cosas Eso es buena noticia, no es nada más para PlayStation A mí lo que me gustó muchísimo fue el diseño O sea, se me hizo bien padre para la gente que juega videojuegos en su iPhone Esto se me hace muy práctico, muy sensato 100 dólares, pues sí está un poquito caro Igual me hubiera gustado verlo en 60 Sí, 60-70 todavía 60-70 te la compro así que... Sí Pues lo que cuesta un... ¿Cuánto cuesta un control de PlayStation? Híjole, creo que 70 70, ¿no? Creo que sí Si hubiera tenido ese precio, o sea, lo que cuesta un control de PlayStation Este... creo que hubiera estado mejor 100 dólares está un poquito alto, pero... Pero no sé, si juegas mucho en el teléfono puede valer la pena Sí, definitivamente creo que sí O sea, vale la pena también porque creo que es de los pocos que hay... O sea, accesorios compatibles Pues como debe ser con... Con el iPhone, o sea, para gaming Creo que había otro de Razer o Razer Este... creo que lo había visto por aquí en una nota Sí Y está este de Sony Entonces definitivamente, pues... Es esto o comprar uno chino, ¿no? Entonces... Hay mercado Ajá, creo que hay mercado y pues definitivamente Pues es una... Si juegas mucho en el celular es una buena compra, creo yo Y ahorita si compras el Backbone One de PlayStation Este... te regalan un mes gratis de Apple Arcade Entonces... Eso se me hace también interesante porque en algún momento Sony tuvo que hablar directamente con Apple Sí O sea, hubo una conversación ahí de que Apple diciendo Estoy inventando, ¿verdad? Pero Apple diciendo Queremos empujar los videojuegos Este... Ah, estamos haciendo un accesorio Colaboramos Regalamos a Apple Arcade con el control Chido O sea, me interesa ahí mucho el tema de que Apple Últimamente yo lo he visto bien interesado en videojuegos Sí Y es un ejemplo de eso Si les interesa Esto Investíguenlo No sé cuándo venga a México Este... Pero pues ya está por allá en Estados Unidos O esperemos pronto por acá en Latinoamérica también Estimulación Ese metámonos No sé cuándo venga a México ¡Gracias!